Yohanta Securities Korean Industry Analysis subió su análisis de fin de año de los lanzamientos de K-Pop en 2022. Han analizado las ventas de álbumes, el rendimiento de las listas, las vistas y la información de transmisión de todos los grupos y solistas que estuvieron activos en 2022. Según la publicación de datos, Jim fue uno de los solistas de K-Pop más exitosos de 2022, obteniendo los resultados más altos en todas las categorías. Según Yohanta Securities, también fue el solista con más reproducciones de 2022, el acto de K-Pop número 4 con más reproducciones en general y la canción de K-Pop número 6 con más reproducciones. Al analizar el sencillo anual de Oricon de Japón en la lista de 2022, se ve que The Astronaut fue la canción en solitario con la clasificación más alta el año pasado. En el ranking inicial de álbumes de lanzamiento de ídolos de 2022, Jim también es el solista con la posición más alta, Almohadilla 16. The Astronaut de Jim se llevó la delantera entre todos los solistas en todas las categorías. Medalla Deportiva Mejor Álbum en Solitario 2022 Medalla Deportiva Mejor Álbum en Solitario de K-Pop en Oricon Medalla Deportiva Mejor Vídeo Musical En Solitario de K-Pop Medalla Deportiva Mejor Sol en K-Pop en BBJ100 Los fanáticos de Jim celebraron el nuevo logro con Jim Top S.O.L.O.I.S.T. y felicitaciones Jim en Twitter. Recordaron todos los numerosos hitos que Jim ha logrado como solista en 2022 y 2023. En febrero, Jim también fue nombrado el único ídolo completo entre los solistas de K-Pop cuya música se lanzó en 2022. El análisis de las ventas y la popularidad del público en general fue realizado por el secretario general de KMCA, Asociación de Contenido Musical de Corea, y Circle. Gaon, gráfico, Choi Kwan-ho, también se reveló que HYBE no tenía planes con respecto al debut en Solitario de Jim el año pasado. The Astronaut, así como todos los proyectos y detalles relacionados, han sido organizados por el propio Jim, como una iniciativa personal. Se convirtió en el primer vendedor de un millón entre los solistas de HYBE y ahora es el segundo artista solista con más ventas en esta década. En general, Jim posee más del 7% de todas las ventas anuales de HYBE. Además de mostrar un gran desempeño en las listas locales y japonesas, Jim también hizo historia en las listas mundiales. La primera semana de ventas digitales de Jim en los Estados Unidos incluso superó los resultados de su propio grupo, BTS, con el título Yet to Come. También llegó al top 5 de las mayores ventas de la primera semana en los EE.U. 44K. The Astronaut sigue siendo la canción en solitario con las listas más altas en el Billboard Hot 100 a pesar de la competencia excepcional, Almohadilla 51. Jim también tiene el récord de la primera aparición más alta en el Hot 100 en la historia del K-Pop entre todos los actos. El artista obtuvo las mayores ventas de debut en el Global Billboard 200, 62K, entre solistas. Jim es el solista de K-Pop con el pico más alto en el Billboard Hot 100 en Japón esta década, Almohadilla 4, y el primer artista extranjero en encabezar la lista de ventas de Oricon en los últimos 11 años. Por lo tanto, se convirtió en uno de los pocos solistas en obtener el certificado R.I.I. Japan. En Corea, Jim es el primer solista en obtener un certificado de oro de un millón por un solo álbum en Circle, Gaon, incluso a pesar de que faltan datos sobre sus ventas en Estados Unidos y Europa. The Astronaut todavía se encuentra en el top 5 de la lista de ventas de canciones digitales mundiales de Billboard, décima semana. Fue el primer solista de K-Pop en encabezar dicha lista durante tres semanas seguidas. Fue el primer solista de K-Pop en encabezar dicha lista durante tres semanas. Fue el primer solista de K-Pop en encabezar dicha lista durante tres semanas. ¡Suscríbete al canal!